Hola, mi nombre es Adrián Hermosillo, yo trabajo para Axon Corp, somos una división de Promac y en esta Expo Pack traemos la máquina Aurora de acero inoxidable. Este es el modelo Premium, que es capaz de hacer hasta 300 envases por minuto. Bueno, la máquina empieza en este punto donde hay un gusano alimentador que alimenta el producto al aplicador. La máquina cuenta con una pantalla Allen Bradley, que es Touchscreen, tiene un botón de seguridad. Y aquí pasamos al proceso de aplicación de etiqueta, donde la máquina se va a alimentar por medio de servomotores y luego se va a hacer un corte en el área transparente, que es leída por un sensor de registro que está acá arriba. Luego la etiqueta es impulsada por estos rodillos al envase y posteriormente sale para acá, donde pasaría a la etapa de encogimiento. Gracias. 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 Gracias.